Y es así, estamos aquí en la Facultad de Derecho en el barrio Trinidad, también con el director del PAI, también ultimando todos los detalles para el inicio de la vacunación que se va a realizar a partir de mañana para la gente de 70 años en adelante, en lo que tiene que ver con COVID-19. Doctor, buen día. Bueno, se está preparando entonces con todo para poder recibir a la gente a partir de mañana. Bueno, buen día. Muchas gracias por la visita y así también aprovechar la visita de ustedes como para dar información. Estoy acá con el doctor Ocampos, que es el director del Hospital Materno Infantil de Trinidad, y el doctor Brites, el director médico del hospital. Como ustedes ven, está también el personal militar dándonos seguridad, médicos y enfermeras dedicados a la vacunación y al control posterior, pero la ausencia de la gente que no está llegando a los vacunatorios. Entonces, implica también esta responsabilidad compartida e insisto con el mensaje hacia las familias que hagan acercar a las personas. Hoy domingo ya veníamos recorriendo varios centros vacunatorios, sobre todo con esta estrategia de vacunación masiva, y hemos encontrado esta imagen en casi todas ellas. Es muy importante, no paró la vacunación, solamente que a partir de mañana nosotros ampliamos la franja etaria. Bueno, qué terrible, ¿no? El vacío. Sí, la escucha el doctor. Sí, ya, ya, ya. Bueno, Héctor, estamos viendo, ¿verdad? El lugar vacío y realmente es terrible que la gente no aproveche por lo menos el fin de semana para llevar a las personas mayores de su casa a que se vacunen. ¿Esto hasta qué hora va a estar? O sea, digamos, ¿hasta qué hora van a estar ahí como para que la gente que está viendo ahora, bueno, lleve, aproveche, lleve a su gente a vacunarse? Sí, vamos a estar hasta el mediodía. Los centros masivos de vacunación por esta situación de muy poca asistencia y también como para dar descanso a los profesionales que desde hace varios meses están con esta actividad de vacunación en forma incansable. Encontramos nosotros que al cierre del mediodía sería lo más prudente viendo el fenómeno que se da, sobre todo fin de semana, que vienen a la mañana y a la tarde ya casi nadie llega. Ahora, doctor, los que están aplicando las dosis a los adultos mayores, ¿conversan con ellos antes para preguntarles si ya se van a aplicar la influenza, se aplicaron o no se aplicaron? O sea, ¿hay esa consulta de rigor para que no ocurra que alguien se vacune en la misma semana con ambas dosis, por ejemplo? Sí, muy buena pregunta. Gracias, Patricia. Sí, se conversa e insisto también con los compañeros que están escuchando esta pregunta, que hagan de eso un hábito. La pregunta de haber recibido la vacuna contra influenza, porque hay muchas personas que ya lo han recibido en el sector privado, que esto nosotros lo incorporemos y de acuerdo a eso indiquemos el consejo del intervalo de las dos semanas. Recordemos que nosotros también ya empezamos con la vacunación contra influenza. Esta vacunación contra influenza arrancó oficialmente el jueves. Estas vacunas están en los vacunatorios del programa regular, eso corresponde a las vacunas que habitualmente se le dan a los niños y en situaciones especiales cada año, como la vacuna contra influenza. El horario de estos vacunatorios son de lunes a sábado de 7 a 12. Difiere, ¿por qué? Porque la mayoría están insertos en la actividad habitual de un hospital o de los vacunatorios como unidades de salud familiar, puestos de salud. Y estos vacunatorios que están embarcados en dar respuesta contra el COVID, entonces tienen una estrategia diferente como el que estamos viendo como el centro masivo de vacunación, que esto sí se extiende en el horario de lunes a viernes de 7 a 17 en los vacunatorios habilitados para COVID. Y en los centros masivos de vacunación el horario va a ser de 8 a 12, teniendo en cuenta que esta semana nos encuentran feriados y el fin de semana se tornaría como un fin de semana largo. Por lo tanto, queremos que aprovechen la ciudadanía en acercarse a los centros masivos de vacunación en ese horario. Héctor, veo que queda más o menos... Aprovecho nomás tu pregunta, Patricia, para dar todos los mensajes. Claro, claro. Veo que hay más o menos 55 mil dosis que quedan de vacunas y el grupo etario de 70 años y más se estima que es de más de 70 mil. ¿Cuál sería el criterio si es que... Bueno, no sé, hasta el momento no se están presentando a vacunarse luego, ¿verdad? Pero si se presentaran todos nos faltarían vacunas. Correcto, Luis. Quiero hacer un ensayo contigo. Al corte del viernes a la noche hemos encontrado 38% de las personas de 75 años y más, según proyección de la población, fue vacunada. 38%. De las inscriptas, recordemos a la población que todas las personas inscriptas son las que van a acceder a la vacunación que tengan 70 años y más. Esto anteriormente era de 75 años y más. Las inscriptas en este grupo etario fue del 41% en relación a esa proyección poblacional. Y si analizamos nosotros, el porcentaje de vacunados según inscriptos fue por encima del 83, 85%. Entonces, vemos que también a pesar de este alto porcentaje de cumplimiento en relación a los inscriptos, aún queda una brecha que dio posibilidad de esta disponibilidad de dosis. Eso por un lado, entonces si arrancamos con 55 mil aproximadamente, pero 70 mil es el número de inscriptos, entonces tenemos una brecha que seguramente no vamos a poder saldar. Analizando y haciendo un paralelismo del porcentaje de asistencia sería homologable. Y por otro lado, tener en cuenta que estas vacunas tienen una fecha de caducidad que nosotros también tenemos que respetar y no podemos de esa manera ir ajustando muy de a poco. Entonces, en este momento la responsabilidad de la ciudadanía es acudir a vacunarse. Y nosotros bajamos a 70 años justamente para tratar de vacunar a la mayor cantidad posible de personas antes de que estas vacunas quedan vencidas. Queda todavía un buen trecho para ello, pero por la velocidad nosotros no podemos exponernos a esta situación. Todas las semanas nos preguntan y entendemos que tiene que ver con todavía la escasez de vacunas, pero ¿va a haber algún momento particular para las personas con discapacidad y para las personas que se consideran vulnerables por sus comorbilidades para que puedan ser vacunadas más allá de su edad? Sí. Hola, Fito. Sí, va a ver. El tema, como bien dijiste, según disponibilidad de vacunas, el plan de vacunación incluye a todas las personas vulnerables por debajo de 60 años con prioridad en relación a otras. Y eso nosotros estamos aguardando para avanzar. Fíjense que todavía nosotros no llegamos a 60 años en las personas tan solo por la edad. Solamente incluimos 60 años y más en aquellas personas que tienen imposibilidad para movilizarse. Por lo tanto, ese trecho nos queda aún y después valorar por debajo de 60 a aquellos que tienen vulnerabilidad. Entonces, hoy el privilegio de formar parte de un grupo a vacunar tiene una connotación mundial. Y eso que bien menciona, Fito, hay que entender. Hay personas que todos los días nos piden por favor ingresar ya a la lista de vacunados. Sin embargo, encontramos que aquellos en la cual está enfocado el proceso de vacunación según el plan, tenemos una concurrencia que no es del 100%. Entonces, esto también es un grado de responsabilidad que tenemos que compartir todos. Héctor, ¿pero qué saben ustedes de cuál es la causa por la que esa gente que tendría que ser ya beneficiaría de la vacuna no acude? Porque eso es muy importante saberlo. Si es un problema de movilidad, si es un problema de personas de la tercera edad que viven solas, si es un problema de desinformación, ¿qué es lo que está pasando que hace que esa gente no se beneficie de este sistema de inmunización que está privilegiando a ellos que son de alto riesgo? Sí, bueno, este fenómeno es algo que tiene mucho que ver con la desinformación. Lastimosamente. Nosotros estamos enfocados en situaciones que obviamente merecen ser aclaradas, como estas situaciones irregulares. Y eso también genera cierto grado de desconfianza, que no tiene nada que ver con lo que representa la vacuna, pero inserto en esta situación también como que dispersa la atención. Pero por otro lado, es un fenómeno mundial, Luis, porque en Estados Unidos también ocurrió una meseta en cuanto al ritmo de vacunación. Y tiene que ver también, dividiendo un poco las actitudes que tenemos los seres humanos, hay un porcentaje menor que son aquellos innovadores que rápidamente acceden a la vacuna. Después hay otros que según cómo se está generando la llegada de la vacuna y ver cómo las personas se están vacunando, rápidamente también se acoplan. Después está el resto que son denominados rezagados, que muchas veces son el grupo que presenta esa brecha, que hay que insistir con la comunicación. Y no la comunicación tal vez masiva, sino la comunicación ya personal dentro de las familias. Aquellas personas que tienen la posibilidad de discernir mejor la información, que no se dejan guiar por las emociones, son también actores fundamentales para que las personas mayores puedan acceder a la vacunación. Conversando aquí con el doctor Ocampo, con el doctor Brite, justamente estaba mencionando el doctor, darle un poco visibilidad a estos números estadísticos de internación y de muerte que parecen muy fríos que se presentan. Detrás de cada número hay una historia de dolor, de pérdida, que si nosotros mostramos que podemos evitar eso con la vacuna, tal vez este último grupo pueda adherirse más rápidamente. Doctor, ¿ustedes tienen algún tipo de charla con el Ministerio de Comunicación o algo de manera a tener spot publicitario? Porque hoy todas esas imágenes que hay en los diferentes canales de los abuelitos, las abuelitas, los adultos mayores vacunándose, son imágenes de los medios de comunicación. ¿No se ven spot publicitarios, por ejemplo, para que la gente que pase, y obviamente se ha apagado en los medios, para que la gente vea eso en los diferentes canales o redes sociales? Sí, la dirección de comunicación trabaja muy de cerca con la MITIC. Ellos están, sobre todo en este momento, es la parte de información y al principio era darle la posibilidad de dar una información correcta en relación al agendamiento, aquella situación que habíamos atravesado. Y sí, estas campañas masivas de vacunación que estás mencionando, Patricia, sería de muchísima ayuda, que entiendo que ellos están hablando de ese tema. Nosotros insistimos desde nuestra posición, es algo muy importante. Por eso decía, es importante la información que llega a través de ustedes, pero es mucho más importante el mensaje asertivo del sobrino, del nieto, que tiene posibilidad de decir, no, abuela, no, mamá, ese mensaje que le diste en el Facebook no es correcto, o aquella persona que está diciendo algo de lo contrario, no, eso es falso. Asumamos también todos en la familia que la información y los consejos que damos pueden tener un impacto absolutamente grave, o muy por el contrario, muy positivo. Doctor, muchísimas gracias, mi respeto de siempre. Gracias, Luis, gracias, Patricia. Quiero felicitar públicamente aquí al director, al director médico, al director general del hospital, creo que el hospital materno infantil de Trinidad, como todos los vacunatorios, no están descansando. Nosotros, si salimos al paso de cubrir algunas consultas, que se entienda siempre que son errores programáticos, que se deben, obviamente, corregir, y valoro el esfuerzo que hacen ellos en nombre de ellos. Quiero también hacer llegar mi mensaje de felicitación a todos los que están esperando que lleguen las personas a ser vacunadas. Así que mucha fuerza y a las familias que insistamos a que nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros padres puedan llegar a recibir esta vacuna para no terminar internado o con una evolución mucho más grave que no queremos ni siquiera mencionar por lo lamentable que puede ser. Gracias, gracias, Héctor. Gracias.